hola mi gente bella bienvenido nuevamente aquí a mi hogar en el día de hoy quiero compartir la decoración aquí en la habitación para que decoremos juntos voy a decorar de color morado dorado y blanco por acá ya tengo algunas decoraciones listas así que acompáñame y también te invito a mi otro canal que es familiar allí comparto cositas más personales con todos ustedes el día a día con mi esposo con familia con amistades así que no te lo pierdas también pero yo sé que a ti te gustan mucho estas clases de vídeos porque yo sé que te inspiras para decorar tu hogar y tener los rinconcitos así bien bonitos no se te olvide suscribirte para que no te pierdas todos los vídeos que vamos sacando todas las semanas así es de que vamos a comenzar amigas me preguntaron que si era necesario usar persianas y cortinas que porque eran muy costosas pero yo creo que más que una decoración es una necesidad especialmente cuando nos gusta dormir oscuro pero ustedes pueden por amazon tomar las medidas y las pueden hacer muy económicas o si no en la IKEA también las puedes conseguir a muy buenos precios si se acuerdan yo tenía dos sillitas aquí pero esa las puse para decorar en el comedor así que me traje dos sillas del comedor estas son unas sillas en piel de color gris pero este es un gris un poco claro me encantan porque son cómodas y suavecitas compré por amazon unas cubiertas para estos tipos de sillas vienen dos en el paquete y las pedí de color khaki pero vienen gris oscuro negro bueno en muchísimos colores yo quería darle este tono para que no quedara todo como tan gris me encantó la calidad porque estiran quedan muy ajustadas lo único que están un poquitico arrugadas así que las voy a planchar si ustedes se preguntan por esta mesa esta la compré en target o la venden en walmart también es muy cómodo a planchar así más que nada cuando tú no tienes un área designada o un cuartito especial para planchar les confieso que a mí no me gusta a planchar por eso trato de comprar las sábanas antiarrugas las camisas de mi esposo si puedo blusas mías también o lo que hago es que lavo pongo a secar y la doblo inmediatamente o la cuelgo así calientita para que no quede tan arrugada entonces es súper fácil de poder vestir estas sillas solamente se las pones por el lado del espaldar luego la parte donde uno se sienta y queda como una faldita abajo creo que queda un poquitico más elegante y más bonita sobre todo para acá para la habitación que quería como un poco más elegante aquí sobre la mesa voy a poner estos dos jarrones que tienen un jarrón de vidrio cilíndrico adentro esto lo hicimos aquí en el canal yo les dejo este vídeo y allí voy a poner unas hojitas de eucalipto también unas hortensias de color violeta con otra flor me encanta cómo está quedando el arreglo porque no solamente se ve bonito sino delicado lo mismo en el otro jarrón pondré su rama de hortensia y las otras florecitas también en el mismo tono en la parte de frente de los jarrones pondré esta vela en color blanco y dorado bueno 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 ahora vamos a seguir en la parte de la cama ya lavé la sangre y la sábanas el cubre cama y el tendido lo lleve bien hasta allá porque usualmente lo dobló pero quería hacerlo así y entonces vamos a hacer aquí un día igual con esta tela voy a usarla para hacer una funda para los cojines y lo que hago es doblarla un poquito una encima de la otra y ya después la pueden coser en los lados o si no lo que hacen es usar un pegamento para telas o como yo estoy haciendo aquí usando la silicona caliente para poderlo pegar la medida de este cojín es de 25 x 25 pulgadas de ancho usualmente me gusta pasar la silicona caliente otra vez en el borde para asegurarme que quede todo bien pegado un tip que les doy muy rápido es que corten las cuatro puntas en forma de triángulo le dan un tijeretazo así en la puntita para que cuando ya lo volteen al derecho queden las puntas cuadradas y no vayan a quedar así como redondas y mira ya como me quedó el cojín esta tela es de color morado sino que en el vídeo quedó como que se ve un poquitico como negro pero no entonces voy a poner en la cama en la mitad un cojín blanco y después voy a poner el cojín de color morado igual que en el otro lado el cojín de color morado y también hice otro cojín más pequeñito que este si tiene 20 x 20 también de color morado para la parte de los pies pondré esta ruana que me encanta mira qué linda la tengo hace muchísimos años me la regalaron pero como aquí en miami casi no se usan porque no hace mucho frío estos días de todas maneras si ha bajado mucho la temperatura así que la busqué para ponerla ahí porque me sale con el color y me encanta en la mesita de noche mía voy a mover la lámpara un poquitico para un lado para así poner este libro de color blanco y ahí encima voy a poner este jarrón que en realidad es una botella para echar algún licor esto lo tengo amigos hace años me lo regaló mi cuñada de orlando y esto me encanta porque trae sus vasitos y todo y lo tengo hace muchísimos años ella me lo regaló cuando me casé pero lo voy a poner como si fuera un jarroncito le voy a quitar la tapa y lo pondré ahí encima del libro a un lado voy a poner este corazón en color blanco negro y dorado y en un lado este candelabro que lo hicimos en el vídeo pasado con una vela me encantó cómo quedó este rinconcito continuamos con esta otra mesa de noche y aquí voy a añadir dos libros uno en color negro y el otro en tono blanco también pondré este candelabro circular que lo hicimos aquí en el canal y pondré esa base dorada pero ustedes le pueden añadir muchísimas cosas en ese vídeo les doy muchas opciones y también voy a poner esta velita pero esta vela era larga me tocó cortarla con un cuchillo porque no la quería tan larga si no la quería más o menos como al nivel del candelabro dorado ya saben que me gusta poner bandejas así que pondré esta en color negro y la parte de alrededor dorada también pondré un corazón que es en cerámica y un jarroncito redondo con una flor de lily también un platico dorado con una vela de color morado también voy a poner este anuncio que dice love porque como es todavía para celebrar el mes del amor en san valentín seguimos con la mesa que vamos a hacer que está debajo del televisor y ahí pondré este jarrón que tiene unas ramas en color dorado también este otro que es también blanco y dorado y en la parte de enfrente otro jarroncito pequeño redondo de color dorado y aquí en el otro lado no voy a poner nada porque me gusta dejar espacio para poner por la noche la bandeja que puse en la cama y aquí en el otro lado no voy a poner nada porque me gusta dejar espacio en la cama y aquí en la cama Bueno familias, muchas gracias por haber visto el video hasta el final Espero que te hayan gustado mucho todas las ideas Así es de que bendiciones a todos y nos vemos en el siguiente video Chao Chao